Una vinculada con la posibilidad de que esos trabajadores puedan coger una excedencia o una reducción de jornada para atender a esos menores de 14 años, para atender a esos familiares que son dependientes y establecemos unas ayudas de entre 700 y 350 euros. Y una segunda medida que tiene que ver con ayudarles a poder contratar a una persona que vaya a su casa para atender a esos menores de 14 años o a esas personas dependientes. Una ayuda de entorno a los 500 euros. Creemos que son dos medidas totales absolutamente necesarias en este momento y lo que esperamos es que el Gobierno sea sensible.